Hola, soy David Jibillo, bienvenido a mi cocina y hoy vamos a preparar un plato riquísimo, vamos a preparar patatas a la marinera o un poco de ingredientes que seguro tenemos todo en casa. Podemos usar gambas, mejillones, almejas, el marisco que a nosotros más nos guste. Así que vamos corriendo, ¡entrad en mi cocina! Lo primero que vamos a hacer, cogemos una cazuela y añadimos en la base aceite de oliva y lo ponemos a calentar a fuego medio. Ya tenemos el aceite caliente, vamos a añadir, mucho cuidado, una cebollita picada y como siempre a la cebolla lo que hago yo es añadirla un poquito de sal y lo vamos a dejar sofreír todo bien. Ya tenemos sofrita la cebolla, vamos a añadir una cucharadita de pimentón de la vera, más o menos agridulce, lo mezclamos bien y rápidamente. Vamos a añadir el tomate triturado, más o menos unos 125 gramos de tomate triturado y un vasito 30 mililitros, más o menos un vaso pequeño, como veis, de vino manzanilla y lo vamos a dejar más o menos todo unos 10 minutos. Ahora vamos a añadir, como veis, dos patatas tronchadas, tronchadas que metemos el cuchillo y rompemos la patata, lo mezclamos todo bien, plato riquísimo y vamos a cubrir todo con caldo de pescado o de marisco, y en el momento que empiece a hervir lo dejamos unos 20-25 minutos, en el momento que empiece a hervir. Quedan unos 10 minutos, lo que vamos a hacer ahora es añadir el marisco, lo vamos a mezclar y ya le dejamos los últimos 10 minutos que se haga ahí el marisco con las patatas, así que vamos a dejar estos últimos 10 minutos y veis, chicos, plato riquísimo, veis, muy pocos ingredientes, podemos echar el marisco que nosotros queramos y todos podemos hacer el queso, así que dejamos los últimos 10 minutos y veis el resultado final, siempre como os pongo la fotito con el resultado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!